Todo lo que queda de aquel amor Son solo recuerdos, pero de recuerdos no vivo yo Y olvidarte quiero Un inmenso llanto de soledad me está destruyendo Y estoy tan cansado de rogar amor que nadie lo encuentro Hoy me queda claro que solo tu amor siempre será eterno Nada me conforma porque quiero más de ese amor muy nuestro Por eso te busco y en la oscuridad te agrandas de infierno Devuélveme el cielo que esta soledad me vació por dentro Y llorar, 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 llorar Eso no quiero en mi vida Y querer, querer, y querer, querer Es estar juntos los dos Y llorar, llorar, y llorar, llorar Eso no quiero en mi vida Y querer, querer, y querer, querer Es estar juntos los dos Todo lo que queda de aquel amor Son solo recuerdos, pero de recuerdos no vivo yo Y olvidarte quiero Un inmenso llanto de soledad me está destruyendo Y estoy tan cansado de rogar amor que nadie lo encuentro Hoy me queda claro que solo tu amor siempre será eterno Nada me conforma porque quiero más de ese amor muy nuestro Por eso te busco y en la oscuridad te agrandas de infierno Devuélveme el cielo que esta soledad me vació por dentro Y llorar, 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 llorar Eso no quiero en mi vida Y querer, querer, y querer, querer Es estar juntos los dos Y llorar, llorar, y llorar, llorar Eso no quiero en mi vida Y querer, querer, y querer, querer Es estar juntos los dos Y llorando me pasaré la vida Anhelando tus besos Y soñando tus caricias Emilio Granados Eso no quiero en mi vida Y de ese amor Es estar juntos los dos Y de tu amor Y de ese amor Gracias.